Eiremos de un hombre y echemos el cuento a rodar Vamos saltando de borde a borde No miremos nunca para atrás Ni abajo quena el cielo hoy Voy parte por parte mostrando Un juego para armar Hay que aprenderlo probando con sueños No miremos nunca para atrás Ni abajo quena el cielo Yo no quiero lastimarnos más Pero algo debe cambiar Cada historia vuelve a su verdad Lo importante es que la pasada No miremos nunca para atrás Yo no quiero lastimarnos más Pero algo debe cambiar Cada historia vuelve a su verdad Y lo importante es Pela pasada Y lo importante es que la pasada